¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver cómo descargar zonas y navegar sin conexión en Google Maps para iPhone, iPad o incluso para Android. ¿Para qué es esto? Pues si vas a un lugar donde no hay conexión a Internet, o la conexión a Internet es lenta, o los datos móviles resultan caros, o no te puedes conectar por cualquier razón, puedes guardar una zona de Google Maps en el teléfono o tablet y usarla cuando no tengas conexión. Es muy sencillo. Imagínate que te vas, yo que sé, de vacaciones a Nueva York. ¿No? ¿Por qué no? Abre la aplicación de Google Maps. Comprueba que tengas conexión a Internet en ese momento y que has iniciado sesión en Google Maps. Busca ese lugar en concreto, Nueva York. En la parte inferior toca el nombre o la dirección del lugar. Selecciona Descargar. Las zonas sin conexión pueden tener una extensión de hasta 120.000 kilómetros cuadrados. Si intentas guardar una zona más extensa, se te pedirá que amplíes el mapa para que muestre una zona más pequeña. Después de descargar la zona, puedes utilizar la aplicación de Google Maps como lo harías normalmente. Si no hay conexión a Internet o la conexión es lenta, te aparecerá un rayo como este que ves aquí. Y Google Maps usará las zonas sin conexión para darte las indicaciones. ¿Qué pasa si te surge alguna duda? Déjalo en los comentarios. Pareces nuevo. ¿Qué pasa si te quieres suscribir? ¡Suscríbete, hombre! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Saludos! ¡Suscríbete!